Así es banda, en esta vida todo es cíclico, todo tiene un comienzo y un fin. Así como hay ciclo del agua, hay ciclo del nitrógeno, y ciclo de lavado y centrifugado, también hay ciclos de vacunación para esta onda del COVID que estamos viviendo, esta pandemia global que nos está afectando a toda la bandera de esta población humana que nos encontramos aquí. Y en este país, México, que es en donde me encuentro, pues el día de hoy me toca la vacuna, es muy temprano ahorita por la mañana, y pues hoy me toca la vacunación, así que me estaré preparando pues para ir para allá, ¿verdad? Para lo cual tendré algunos aditamentos, que son estos, y con esto me dispongo a ir pues a vacunarme, ¿verdad? Y como buen millenial, que estamos en la semana de vacunar a los llamados millenials, pues voy a grabar lo que pueda, ¿verdad? Porque, pues ¿por qué millenial? Así que, pues prepárense banda para esta aventura. Esta travesía comenzó con un muy oportuno mensaje a un grupo de WhatsApp con unos colegas millenials, amigos de la prepa, en donde el buen chamo, llamémoslo así, un saludo y muchas gracias por ese mensaje, porque así es banda, WhatsApp no solo sirve para enviar stickers y cosas graciosas, también para mandar información importante. Y el chamo tuvo a bien mandarnos el link para hacer el registro, que fue en vacunacovid.gov.mx, el cual fue sumamente rápido. Recuerdo que mandó ese mensaje en la noche y, no sé, cinco minutos después yo ya tenía mi registro con las instrucciones, que era, pues únicamente llevar, pues tu INE y un comprobante de domicilio, el cual nunca me pidieron, pero fue algo muy, 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 muy rápido. Entonces ya con esto, bueno, y no solo yo, sino toda la banda millenial, pues ya se podía aplicar la vacuna a principios de julio y, acorde a los tabloides, hasta el 24 de julio. Yo tuve la suerte de que la sede donde se me aplicó la vacuna, pues estaba realmente muy cerca de donde vivo. Esto fue en el bonito y memorable Palacio de los Deportes, o Rebotes. Una vez que llegué a la sede, esto fue como formarse para las tortillas, pero en una tortillería gigante, pues te revisaban el INE, que fueras tú y que tuvieras, pues, la edad millenial adecuada. Y, pues, seguías caminando en este viaje interminable hacia la vacunación, en donde, pues, había bastante banda, mucha banda con pelos de colores y la piel pintada, lo cual me dio gusto, sentía que estaba entrando a un concierto. Pero, bueno, la verdad es que el ambiente no era emotivo como en el de concierto, era, pues, muy profesional, ¿verdad? Te muestran la vacuna, te dicen, pues, ciertas instrucciones que debes de seguir para la aplicación, así como algunas recomendaciones. Y, pues, básicamente te vacunan. Es algo muy, 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 muy rápido. Aquí, bueno, pues, esta persona iba delante de mí, pero, pues, realmente fue así como va todo, pum. Y de repente, pues, llegas a el momento de la vacunación, ¿verdad? Mira nada más, cómo no se dobló esa jeringa en ese poderosísimo brazo. Y, no, bueno, afortunadamente yo tampoco me doblé al recibirla. Después te mandan a una zona de observación. Aquí podemos ver que realmente, bueno, esa parte se ve vacía, pero, pues, sí había banda vacunándose, ¿verdad? Y, bueno, pues, no te podías subir a las sillas. Estaba estrictamente prohibido. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien me veo protegido! Y todo esto, en verdad, fue muy rápido. No tardé, o sea, fue más tiempo el que estuve en el área de observación de lo que realmente hice en todo el proceso. Fue como las tortillas, cuando hay poca gente en una tortillería gigante. Eso fue algo impresionante. Toda la banda muy ordenada, he de decir. Todos, pues, guardando la sana distancia, ¿verdad? Y, pues, básicamente, después de la observación, pues, ya estabas libre para irte y seguir tu camino un poco menos arriesgado. Ya es noche del día en que me fui a vacunar. Y, la neta, me siento un poco como crudo, como si me hubiera puesto una buena peda con aguardiente de unas dos, tres semanas. Y, hoy, fuera del primer día en donde dejo de pistear, me duelen un poco las piernas. Tengo una sensación, sí, así como de estoy crudo, pero realmente no estoy crudo. No es tan grave, tampoco es así como para ya sentir que acá mal pedo. Pero, sí, supongo que son algunas de, pues, los efectos secundarios de esta poderosísima vacuna. Me tocó la AstraZeneca. Y, pues, a ver cómo amanezco mañana. Así es, banda, pues, después de todo, sobreviví a esos efectos secundarios. La verdad es que al día siguiente, pues, sí estaba un poco medio madreadón, tipo cruda, pero todo relax. Y así concluyó esta bonita primera dosis. Eventualmente, de ocho a doce semanas, se me estará informando cuándo ponerme la segunda dosis. Pero esto para nada es como ya sentirse, pues, como que ya estás armado. La verdad es que ahorita México está pasando por lo que es la tercera etapa, en donde los contagios han estado muy elevados. Hasta ahorita van doce mil ochocientos veintiún contagios y doscientas treinta y tres muertes en las últimas veinticuatro horas a el día que estoy grabando esto. Y, evidentemente, pues, esto va subiendo, ¿verdad? Y lo cagado, pues, es que ahorita, desafortunadamente, la población a la que está siendo afectada por todo este rollo son jóvenes entre veinte y treinta y nueve años. Esto representa el cuarenta por ciento de los casos en México, según la Secretaría de Salud. Y la verdad es que no me sorprende porque la banda, pues, está saliendo muy natural, todo mundo se está relajando, los bares comienzan a llenarse. Pero todavía no está el horno para bollos. Así que, pues, la verdad es que hay que cuidarse. Otra cosa importante es que las mujeres mayores de dieciocho años que están embarazadas a partir de su tercer mes de embarazo ya pueden también, pues, vacunarse, ¿verdad? Para, pues, estar protegidos. Hasta ahora, México ha reportado dos puntos seis millones de casos y rebasa las doscientos treinta y cinco mil quinientos muertes por COVID. Eso nos pone en el cuarto lugar a nivel mundial en tema, pues, de muertes y de contagios en el COVID. Así que, independientemente de si ya tienes la primera vacuna, no es para nada una señal de relajación. Al contrario, la verdad es que hay que seguir tomando medidas. Esto aún no pasa y, pues, esto puede pasar eventualmente, pero no ahora. Así que, la neta, ponte las pilas, no te relajes y ahí te ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!